Sí, sí, por supuesto. Yo creo que a cualquiera que le des a escoger, tener a Messi en frente o en contra, yo creo que la respuesta es muy rápida y muy sincera, por supuesto. Yo creo que Leo sigue rindiendo al máximo nivel, por eso siempre hacemos, quizás los jugadores que más edad tenemos, hacemos hincapié en que no se debe medir a los jugadores por la edad, sino por el rendimiento. Y lo sigue dando, sigue siendo de los jugadores más determinantes del mundo y uno de los mejores del mundo. Por lo tanto, para nosotros es un privilegio tenerlo dentro del equipo y mucho peor tenerlo siempre enfrente, que ya lo sufrimos durante muchos años. Y de cara al Mundial, no lo sé, pero yo lo veo muy centrado durante esta temporada, desde el principio, al igual que el año anterior. Sí que es cierto que al final, pues todos los que tienen posibilidades de estar ahí en una Copa del Mundo y no han tenido la suerte en otros casos como de nosotros de haberla ganado, pues quizás pueden tener ciertas cosas en la cabeza. Bueno, yo creo que es algo que le crea mucha curiosidad a todo el mundo, pero al final somos jugadores que tenemos el mismo objetivo, que es querer ganar con el Paris Saint-Germain, intentar hacer grande o más grande a este equipo y ayudarlo dentro de nuestras posibilidades, tanto con la experiencia que tenemos, con un buen rendimiento. Por lo tanto, mi relación con Leo es magnífica y dentro del campo también se puede ver que al final para ganar hace falta un buen grupo, hace falta respeto entre todos los jugadores y que haya buen espíritu y buen alma, porque al final para lograr grandes cosas necesitas que reine la paz, porque el enemigo ya está fuera como para buscarlo dentro. Por lo tanto, destacar la gran relación que hay entre todos los jugadores y yo creo que es la mejor manera de acercarte al éxito. Me gusta entrenar como juego, no soy de esos jugadores que intenta dosificar para intentar llegar a una competición, porque hay veces que te vas cuidando y el día antes te lesionas, la vida te pone a veces ese tipo de circunstancias y nunca sabes lo que puede pasar. Bueno, mañana hay un partido muy importante de Champions, pero respecto a la selección, yo creo que todo el mundo sabe lo que significa para mí defender los colores de mi país y bueno, a pesar de haber sido un año duro después de las lesiones y demás, pues vuelvo a sentirme muy bien, vuelvo a jugar todo con mi equipo y vuelvo a estar disponible. Al final no es una decisión que dependa de mí, yo sigo teniendo mi ilusión en tasta de volver a la selección y por supuesto uno de los sueños es el mundial.